¿Qué onda? ¿Qué onda mis amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión tenemos este... No sé cómo se pronuncia, Laikan o Likan, Super Sport, pero este carrito es de... Vean, se ve muy padre, están las puertas como estilo suicidas. Y bueno, este carrito es de la película o ya casi la saga, la telenovela casi casi de rápido y furioso, vean. Yo la verdad ya no sé ni en qué película salió, ya que ya le perdí mucho tiempo la pista o el rastro de esas películas, ya que se me hicieron muy ficticias la verdad, pero bueno. No más vi la 1 o la 2. Pero bueno, lo quiero pintar de otro color, lo voy a pintar, ahí tengo un color morado, púrpura. Y este, no sé si le ponga detalles en amarillo, en amarillo, neón no, nada más amarillo normal, como amarillo canario, amarillo o limón. Y a ver qué tal queda, vale, entonces, bueno, eso es lo que tengo en mente. No sé si me arrepienta, como luego a veces estoy ya haciéndolo y como que se me hace mejor de otro color. Pero bueno, eso es lo que tengo en mente ahorita, y ahorita regresamos. Es de la marca Jada y es escala 1.24. A ver, a ver qué tal queda. Ahorita lo desarmo y regresamos. Aunque creo que va a tener mucho, mucho, mucho trabajo. Pero bueno, ahorita regresamos. Pues bueno, mis amigos, ahí ya está ese armado, ahí están los espejos, el carro, los faros, las llantas, los rines, el frente, el alerón. Bueno, ahí está todo, realmente ahí está todo. Ahorita nada más vamos a ver qué, yo creo que voy a pintar esas piezas, las voy a dejar negras. Están, están chidas en negro, me gustan negro, y más que son como rugosas, son como estilo, como fibra de carbono, obviamente no son. Son como simulando, ¿no? Obviamente, así como que, como rugosas, entonces las voy a dejar así. Y bueno, ya vamos a ver sobre la marcha que vamos pintando para que combine y dándole los toques personales que me gustan, para que no sea uno del montón o uno de fábrica, ¿vale? Entonces ahorita vamos arriba a poner el removedor y a trabajar en este carro. Pues iniciamos amigos, menos plata y que más acción. Bueno, iniciamos a ponerle su removedorcito, a ver qué, qué tal actúa, a ver si actúa rápido o lento, ya que unos carros, este, si actúan menos, este, rápido, la verdad, si, si me viento a veces hasta tres o cuatro horas quitando el removedor, el removedor, no, perdón, quitando la pintura, ya que luego tengo que ayudarle con la baja de un solo filo o con la lija, una lija gruesa, ya que vienen bien pegadas las pinturas, particularmente esto pasa en los carros que ya tienen muchos años de fabricación, a veces hasta diez o veinte años, es lo que pasa a veces, también aunque sean de reciente fabricación, también pasa eso, pero bueno, es una muestra de cómo se hace, utilicen guantes, yo no tengo la verdad, y no, este, y me da flojera también ir por ellos a la, a la tienda, pero bueno, ven, aquí ya va actuando, aquí ya va actuando, mis amigos, y aquí también ya va actuando, parece que, que si va, va actuando rápido, bueno, ahorita regresamos ya que le quite todo, y ya que le lije con una 360 para que asiente la lámina y, y al aplicar el primer, lo reciba bien, ya que después lo bota, si no, si no le damos una media lijada, vale, entonces ahorita vemos aquí, y regresamos, o te regresamos amigos, miren amigos, en este momento estoy lijando los rines, obviamente no se ve bien porque están mojados, pero para este proceso los hago con una mil, está mucho, muy, muy delgada, yo sé que sí, van a decir mi panther, pero que les quitas con eso, yo sé que no los quito mucho, pero si le meto una más gruesa, deja los canales, este, ahora sí que de plástico abiertos, y es muy, muy difícil de cubrirlos, y aparte que, que se ven muy feos a la hora de que ya queda finalizado el trabajo, se quedan como unas agrituras, y se ve feo, mientras yo pongo a secar estas piezas aquí, que tengo aquí este secando, porque ya le puse la primera mano en el removedor, mientras se secan para ponerle la otra, le adelanto con esto, y los asientos, lo que voy a pintar de plástico, lo adelanto con una mil, y meterle bien aquí entre medio, es mucho, mucha frega, realmente vean nada más mis dedos como los tengo, y eso es de las lijas, luego este, me, me, ahora sí que me vuelan casi toda, toda la piel, pero bueno, me gusta este hobby, y pues aquí aprendemos todos juntos, vale, entonces ahorita sigo lijando, y regresamos con el carrito, pues después de como tres horas y media amigos, ya tenemos que el carro, voy a echarle el primer, ahorita unas capas, más o menos delgadas, como saben, siempre hay que pintar, más o menos como unos, 10 centímetros de distancia, más o menos, un más o menos, para que no se nos oscurra, porque ya de que, si te pegas mucho, mucho el aerosol, puede pasar accidentes, se nos puede escurrir la pintura, y pues va a ser un desastre, siempre hay que darle capas ligeritas, y poco a poco se va, se va pintando vaya, agarrando su colorcito, vale, entonces ahorita, vamos a estar dejando secar esta mano, y ahorita regresamos en unas, 20 minutos más, para aplicar la otra, pero bueno, eso ustedes no lo van a ver, para que no se haga tan largo el video, vale, entonces ahorita, regreso, para aplicarle el plata, sale, entonces ahorita regresamos, pues ahí está, ya sé cosas amigos, en primer, ahorita le voy a aplicar el plata, supone que debe ser un plata, para que agarre el color este, candy, no, el púrpura, la tinta, pues, pero, como no tengo, y el otro día hice un experimento, le voy a estar aplicando este, color cromo, me dice mi Panther, como, como que se puede eso, pues si amigos, yo también no, no sabía, realmente, el otro día, estaba haciendo un, un trabajo, y resulta de que, se me acabó el color plata, ya no tenía, no me di cuenta que ya no tenía, nada más a mano lo vamos a dar, no, no tenía color plata, y le apliqué el cromo, y a las 3 horas le apliqué el candy, y funcionó muy bien, lo agarró muy bien, entonces ahorita la vamos a hacer así, y bueno, ahorita que seque, ahorita regresamos con el candy, pues bueno, ya secó amigos, ya tiene aproximadamente como 4 horas que lo dejé, ahorita vamos a aplicarle el, el púrpura, o el candy, así unas manos, más o menos, delgaditas, para que no nos vaya, no se nos vaya a chorrear, y nos vaya, a hacer puras, cochinadas, y se quiera aprovechar para, también para darle la bienvenida, a los nuevos suscriptores del canal, muchas gracias por suscribirse, no olviden compartir los videos, y darle like, y también comentar, a veces me comentan, muchas personas cosas buenas, cosas malas, me han puesto que están, unas personas por ahí, me han estado molestando, y poniendo que, están horribles mis trabajos, y eso, pero bueno, no pasa nada, yo no soy grosero con ellos, simplemente les digo, muchas gracias, y, adelante, sale, entonces, tenemos de gustos a gustos, y, pues no, no pasa nada, realmente no, no es como que me, me corten un brazo, o algo, por, por dar esas opiniones, entonces, bueno, este, bienvenidos sean los que están suscribiendo al canal, antes yo hacía motoblogs amigos, antes hacía, puro contenido de, para, pues si, de motociclista, todo eso, simplemente que, tuve un accidente, por ahí vayan a ver los videos hasta abajo, tengo un problema de, de anterolistesis, es un problema en la columna, y ya no pude andar en moto por el momento, por eso estoy haciendo esos trabajos, de pintura, y, igual como se aplica la pintura aquí, o, o como lo hace el proceso, es lo mismo en una pieza, de, de, de metal, de cualquier cosa que quieras, y bueno, es lo mismo, simplemente, estoy este, dando como que ejemplos, con carros a escala, de mi colección de acción de metal, pero es lo mismo, el mismo proceso, para cualquier pieza de carro, de moto que tengas, y bueno, ahorita vamos a estar por el momento, haciendo este tipo de, de contenido, ya después que, que pueda, y primero Dios, este, este mucho mejor, pues ya de motos, a lo mejor no sé si pueda retomarlo o no, pero bueno, por lo mientras, vamos a hacer esto, y después les agradezco el contenido, y bueno, ahorita regresamos, para, aplicarle el clear, vale, ahorita yo me espero unas manos más, y regresamos para el clear, ya que, ya que le voy a aplicar, unas dos o tres manos más, que agarre un púrpura, muy, 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 muy este, concentrado, entonces eso depende, de las manos que le, que le apliquemos, vale, entonces ahorita le dejamos aquí, que repose, y regresamos con el clear, ahí está ya todo, en su totalidad pintado, mis amigos, ya, ya quedó muy bien, muy bonito, ya nada más vamos a aplicar el clear ahorita, su clear, ya las piezas, las demás, ya también estoy poniendo clear ahí afuera, y bueno, vamos a, iniciar también así, separadito, pequeñas capas, ya que, ya es el proceso, o procedimiento final, no queremos que se nos echa a perder el trabajo, ahorita se ve así, oscuro, se ve oscuro, mis amigos, ya que, aquí no hay luz, bueno, si hay luz obviamente, pero, estoy en la sombra, vaya, no entra tanto el sol, y por eso se ve de esa manera, pero, pero ya en el sol, ya va a ser muy diferente, va a brillar muy padre ese tono, y, y con el amarillo, se va a ver muy bien, vale, entonces, ahorita yo nada más, voy a echar otras, otras dos capas más, así ligeritas, y vamos a regresar ya nada más, con, con todo así desarmado, y lavar las piezas negras, que tenía aquí como de fibra de carbón, la voy a lavar muy bien, bien, todo, 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 el chasis y todo, para que quede como nuevo, obviamente, sale, entonces ahorita dejamos sacar un reto aquí más, y regresamos con todo, el cartón desarmado, para después ya nada más el resultado final, vale, entonces ahorita regresamos, amigos, pues ahí está ya, ya está listo, preparado, para las carreras, de rápido y furioso, bueno, ya de rápido y furioso, ya no tiene nada, porque ya, le cambié todo el estilo, la otra puerta de acá, que creen que no se, no se detiene bien, no le apreté bien el tornillo de adentro, y no se detiene bien, nomás de apretárselo ya, pero bueno, ahí está, vean, quedó muy, muy, muy bonito el carro, la verdad es que, aquí en el soldado, no sé si se aprecia, pero un color como púrpura, como, bueno, obviamente es púrpura, pero un color como rosado, más bien, como rosa, y se ve muy chido, la verdad es que, vean el interior, el interior quedó hermoso, vean, con su palanca de velocidades, su volante, quedó muy, muy bonito, la verdad, vean nada más, que chulada, ahora sí que, que este, este proceso es para cualquier cosa, mis amigos, luego me preguntan, se puede pintar alguna pieza o algo, es el mismo proceso, así como lo hice, lo pueden hacer ustedes, paso a paso, y les va a dar este resultado, entonces es, no sé qué es, es este, todo lo que se le hizo el carrito, muchas gracias a todos los que están suscritos nuevos, ahí estén al pendiente, voy a estar subiendo más, más contenido, como siempre, cada viernes, por regular subo contenido, o mínimo una vez por semana sale, espero les haya su agrado este carro, de rápido y furioso, y pues bueno, ya no, no es nada de rápido y furioso, ya no tiene nada de rápido y furioso, pero bueno, quedó muy bonito, realmente me gustó mucho, el, el, el resultado final, y ahorita en el sol se ve padrísimo, en la sombra se ve más oscuro, pero en el sol se ve, totalmente, muy, muy diferente, como un color rosado, muy, muy, muy chido amigos, bueno, y les decía, gracias por todos los que se han suscrito, compartan, este, ahí comenten, que les gustaría ver más, de qué color, este, qué efecto o algo, si podemos, lo hacemos con gusto, y no se olviden, que soy su amigo Panteas Pimoto Vlog, y hasta la próxima, en otro canal, en otro canal, no, no, en otro canal no amigos, en otro video más, vámonos, pues, hasta la próxima.